El exorcismo Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Espíritu sin puria, hostis de fa Y líbranos del mal Prepárate ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias!